Y de repente me llaman mi doctor y me dicen, pues no solo tienes bolitas en el cuello, sino que tienes bolitas en el pecho y tienes bolitas, o sea, tienes que irte a hacer una biopsia. Y yo esa noche... Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de Salida de Emergencia y estoy con un coterráneo mío, lo cual me hace súper, súper feliz. La diferencia es que él es de Bogotá y yo soy de Barranquilla, pero en la televisión nacional, en los Estados Unidos, es como decir en inglés un big fish. Porque realmente en el mundo del entretenimiento es requete conocido y no les quiero decir más porque los que están viéndolo en YouTube lo están viendo en pantalla, pero los que están escuchando en Spotify se trata de Juan Manuel Cortés. Juan Manuel Cortés es un comunicador social de la Universidad Adriana de Colombia, para los que saben un poco de Colombia, y uno de sus grandes inspiraciones para estar en este negocio fue un periodista muy conocido que se llama Mauricio Gómez en aquellas épocas remontadas. Claro. Juan Manuel Cortés, que estaba en este mundo de la televisión en Colombia, pero además Juan Manuel ha tenido unos procesos personales bastante fuertes, y de todo eso nos va a contar a quién Salida de Emergencia, pero antes yo tengo que felicitarlo y saludarlo. Ay, también, también, también. Tenerte aquí. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá, me encanta saber que una persona de nuestro país sale adelante aquí en Estados Unidos. Y precisamente por esa parte quiero comenzar. ¿Tú cómo llegaste a Estados Unidos? O sea, tienes desde hace como 20 años aquí. No saquen la cuenta, por favor. Mira, no, 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 yo tengo casi, en mayo cumplo 48 años, así que llevo 22 en Estados Unidos, que es pues casi que la mitad de mi vida, un poco menos. Pero cuando yo llegué aquí, yo llegué, yo venía de, o sea, yo ya tenía 25 años, y yo comencé a trabajar cuando tenía 16. Entonces yo siempre tuve eso metido en mi cabeza de que quería hacer. ¿Trabajabas en Colombia? Haciendo relaciones públicas. Yo tenía relaciones, tenía una agencia de relaciones públicas. ¿Desde los 16 años? En realidad no, no, yo a los 16, una relacionista pública muy famosa de la época que se llamaba Fabiola Morera. Claro, ¿quién no conoce a Fabiola Morera en Colombia? Fabiola, que necesitaba a un practicante, un estudiante de comunicación. Entonces una amiga mía me dijo, yo necesitaba dinero, mi mamá trabajaba muy duro, el Banco de la República donde trabajaban le pagaba la universidad para sus hijos, pero mi mamá no tenía el dinero de los padres de los hijos de la Universidad de la República. ¿Y tú tenías hermanos? Yo tengo un hermano de padre y madre y tengo tres hermanos más de mi papá. ¿Y vivías con tu mamá? Vivía con mi mamá y me acuerdo mucho que me peleé con ella horrible, horrible, es más. ¿Por qué peleaste con ella? Porque yo me sentía javeriano, entonces todos tenían dinero para comprar sus cosas, para pagar en la universidad los libros o lo que fuera. Y todos se vestían muy bien y todos tenían todo lo que yo en ese momento no tenía. Entonces para mí era, en determinado momento yo me peleé con mi mamá porque yo le dije, o sea, porque no me estaba dando el dinero que yo necesitaba. Pero ella estaba pagándote la universidad con mucho esfuerzo y tú esa parte no la veías, no la entendías, tú simplemente veías que ella pagaba la universidad. Exacto, claro. Y te parecía que, bueno, easygoing porque yo tengo 16 años y me pagan la universidad, ¿debo recibir lo demás? Claro, claro. ¿Ese era tu lenguaje? De alguna manera sí, yo era injusto. Bueno, imagínate, yo tenía, en realidad en esa época tenía 15 años porque yo entré de 15. Pero bueno, después, lo que quiero decir al final de cuentas es que yo le dije a mi mamá, pues me voy. Entonces me fui a casa de mi prima donde le cuidaba a su hija. También hice varios trabajos, hice de todo. Hasta llegué a cuidar un orfanato que se llamaba SOS Aldea de Niños. Oh, wow. Porque la empleada de servicio de mi prima me dijo que necesitaban a alguien que cuidara. Y yo dije, bueno, pues con esto puedo ganar algo de dinero. Y entonces comencé a hacerlo. Y cuando, pero espérate que estás, me vas corriendo y me dices, ajá, pues me voy. Y tu mamá, tu mamá te, ni corta ni perezosa, no te atajó y te dijo, ah, pues si usted quiere irse, vaya a ver qué es lo que es. Vaya a ver, vaya y pruebe a ver qué es. Y si no, me avisa. Exacto. Y no había celulares en esa época. No había celulares, bueno, no. Había los grandotes. Todavía no, estaba, estaba a punto de comenzar. Ajá. Sí, sí, pero, pero sí, ya. ¿Y para dónde te fuiste? Pues yo me di cuenta, a ver, yo comencé a vivir en la casa de mi prima, le cuidaba a mi primita, era como parte de mi pago por estar allí. Pero luego me di cuenta que necesitaba trabajar. Entonces, en algo que me gustara a mí, y fue cuando apareció la oportunidad de trabajar con Fabiola Morera. En Fabiola, donde Fabiola, yo escribía los comunicados de prensa. Yo siempre, siempre he escrito, o he tenido esa habilidad para escribir. Sí. Pero llegó un momento en el que comencé a conocer a los clientes de Fabiola, los clientes tenían una buena idea mía, me veían como profesional, a pesar de que yo tenía, imagínate, los 16 años, yo tenía una cara de 13. De niño. Sí, porque yo siempre he tenido cara de... Porque tienes cara de niño todavía. Gracias. Y entonces, digamos que te convertiste, Fabiola Morera fue una mentora para ti, y después tú te convertiste como en su mano derecha, podemos decir, en cierta manera. De alguna manera sí, pero, mira, yo ahí no ganaba, yo creo que ganaba como el equivalente a 30 dólares. Ajá. ¿Mensuales? Sí, sí. Yo ahí, 30 dólares mensuales, que bueno, que para lo que yo necesitaba en ese momento, pues, no era muchísimo, pero estaba bien. Y ahí, poco a poco fui conociendo, en tres meses conocí mucha gente, y entonces me llegaron oportunidades muy interesantes. La primera oportunidad que fue súper interesante fue que me conocí a alguien que me propuso ser quien manejara la prensa del alcalde de Medellín en aquel entonces, en Bogotá. O sea, cada vez que el alcalde de Medellín llegaba a Bogotá, entonces yo le conseguía, pues, entrevistas. Claro. Y por otra parte, poco a poco también me fui acercando a Fanny Miquel, al Teatro Nacional, y Fanny me contrató. Fanny Miquel, que en paz descanse, era la creadora, para los que no son colombianos. Fanny Miquel era argentina, pero ella fue la que impulsó el teatro en Colombia de una manera masiva. Sí. Ella fue la que se inventó el Festival Iberoamericano de Teatro. Era una, realmente, un ícono del mundo cultural en Colombia. Así la podemos describir a Fanny Miquel. Sí, sí, exactamente. Y tenía de todo. Entonces, ¿trabajaste con ella? Trabajé con ella como jefe de prensa. Yo era el más chiquito de todos. A mí, yo siempre usaba mucha corbata y cosas que me hicieran ver mayor, pero en realidad, pues, me veía como un niñito. O sea, eras otro Juan Manuel. Yo cumplí 18 años ahí, en el Teatro Nacional. ¿Y cómo te metiste al bolsillo a Fanny Miquel? Porque entendía que era una mujer con un temperamento fuerte, por la Argentina que era, pero al mismo tiempo una mujer que tenía un talante increíble, ¿no? Yo la había conocido antes por Fabiola Morera, que ella había visto cómo era mi trabajo y le gustó, pues yo siempre he sido como muy... ¿Entrón? No entró porque yo siempre fui muy tímido. Ya no tanto. Pero yo siempre he tratado de ser muy perfeccionista en lo que hago. Como estructurado y todo. Entonces, les gustaba lo que estábamos haciendo, cómo proponíamos, cómo promovíamos las obras de teatro. Y eso, pues, eso fue llevando una cosa a la otra. Entonces, terminé haciendo mi propia agencia de relaciones públicas. Ok. Donde tenía clientes importantes. El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia. El periódico de Tiempo, donde yo trabajé. ¿Ah, sí? Mira. Sí, trabajé cinco años allí. ¿Y qué así es? Ah, bueno, ahora me van a entrevistar a mí. Trabajé como directora de publicidad en Barranquilla. Y, bueno, después pasaron otras cosas de amor dentro del periódico. Ah, pero eso está más interesante. No, eso después te lo cuento, porque tú me tienes que invitar después a tu podcast, a tu programa de radio, lo que tú quieras, etc. Entonces, tenías esos clientes. Hiciste una compañía de relaciones públicas. Estabas en Bogotá en ese entonces. Trabajaba muy duro y no ganaba mucho. ¿Y ahí fue como, digamos, una puerta de salida de emergencia tu primera para venir a Estados Unidos? ¿O qué pasó ahí? Yo creo que sí. Porque hubo un determinado momento en el cual dos amigos míos, una amiga y un amigo, decidieron venirse a Miami y me dijeron que por qué no venía con ellos. Que era buenísimo, choverísimo. ¿Qué hacían tus amigos? Pues, un amigo era como art dealer. La otra, bueno, era como, mi amiga Jenny era más como, no sé si decir bruja, pero no bruja, bruja de mala. Astróloga. Como, así como astróloga, leía las cartas, le hablaban, no sé qué, así en el oído, te decía cosas. Oh, wow, qué increíble. ¿Te adivinaba cosas? Sí, sí, ella era una habilidad impresionante, pero me dijeron eso y yo dije, a ver, ¿qué tengo que perder? Claro. Tengo 25 años, estoy trabajando como loco. No, o sea, no, eso fue en el año 2000. No tengo como algo, o sea, no tengo nada que perder. Exacto. Nada que me amarre aquí. Exacto. Ni perrito ni gatito, como decía mi mamá. No tenía ni perro que me ladrara. Entonces, me decidí venir acá y dije, ok, yo creo, eso fue lo que yo pensé desde un comienzo, porque yo, como trabajaba desde los 16 años y siempre tenía, me iba bien y siempre mis clientes o mis, lo que fue, mis jefes siempre les gustaba mi trabajo, yo dije, yo creo que si uno va a Estados Unidos, seguramente, o a donde sea, y uno trabaja con muchas ganas, uno tiene que llegar a algún lado. Entonces, yo dije, ¿qué puede pasar? Que me toque trabajar como mesero, como lo que sea, yo voy a hacerlo, pero si tengo la, voy a hacer todo lo posible por trabajar en lo que a mí me gusta. En el medio. ¿Y qué pasó? ¿Lo conseguiste la entrada? Mi amiga, mi amiga. ¿La astróloga? La astróloga. Se quedó la astróloga. Jenny, Jenny, donde estés Jenny, te mando un beso. Ella dice que está en Colombia, ella se sigue hablando con mi mamá. Jenny me dijo, mira, tengo un amigo que tiene una productora de televisión que se llama Miguel Sierra Alta. Ah, claro. Entonces, Miguel, ¿por qué no vas? Y yo fui donde Miguel, Miguel me contrató, yo le hacía como también relaciones públicas, un poco asistente, un poco llamada a los medios. Un poco de todo. No es que ganaba mucho, pero le agradezco mucho la oportunidad, porque yo ahí me pasó lo mismo que con Fabiola, conocí un montón. Una escuela. Conocí mucha gente, entre ellos una persona que me dijo, necesitamos una persona que sepa escribir. Yo no, que escriba para un website. Y yo decidí irme a ese website, a escribir. Ganaba más. Te pagaba mejor. ¿Y cómo estabas con todos los papeles, o sea, los famosos documentos y eso? ¿Estabas ya organizadito o más o menos? Eso se va arreglando porque en el momento en que entré al website, a ellos les gustó como yo escribía y entonces decidieron comenzar a hacer el proceso. Tu visa de H. Exactamente. ¿Cómo se llama? La O. H1. H1B. Eso. Es la visa de trabajador. Exacto, la visa de trabajador. Entonces, luego de eso... Entonces, digamos que tuviste una salida de emergencia súper positiva, pero al mismo tiempo como unos ángeles alrededor tuyo, ¿no? Porque no son procesos fáciles, no todas las compañías hacen esos apoyos. Claro, lo que pasa es que yo nunca me creí lo contrario. Claro. Entonces, eso es una cosa que es importante. Tenías mucha seguridad de lo que tú eres. Tú tienes que estar siempre, siempre seguro o segura de que Dios quiere lo mejor para ti. Si Dios quiere lo mejor para ti y te está poniendo una oportunidad, pues aprovechala y nunca piensas que no vas a poder. Entonces, yo creo que eso era lo que a mí me hacía y siempre era lo mejor de ti. Sí. Porque, mira, estaba viendo ahorita un video de las Kardashian que me gustó mucho. Porque yo nunca he seguido de las Kardashian, la verdad. No me llaman la atención. Dios mío, yo sí sigo, pero nada más a Kim Kardashian. Pero Kim Kardashian estaba preguntando. De los 290 millones, yo soy la 1.1. Yo ni las sigo, fíjate. Pero me gustó mucho este video que encontré en un chat que tengo con personas que hacemos un negocio. Bueno, es un negocio multinivel. Pero subieron un video donde ella estaba diciendo a la gente. A mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, las mujeres me preguntan, ¿qué es lo que tienes que hacer para ir y triunfar? Ella decía, levantar tú, ya sabes qué. El trasero. Levantar el trasero y ir a trabajar. Claro. Ir a trabajar y romperte a, ya lo sabes. Ajá. Porque eso es, entonces, eso me parece interesante porque ella estaba diciendo, ¿ustedes qué creen? Que yo estoy aquí tomándome unas fotos y que salen unas fotos. ¿Ustedes saben el trabajo que es tomarse unas fotos? Y que salga ahí. O sea, esa mujer trabaja como loca. Pero no trabaja como loca nada más porque Jenny le dicen, ven, hazlo. No, ella va y busca. Y ella va y hace. Y ella va y propone. Y te identificaste con ella también en tu trabajo. Así conseguiste esa visa. Así conseguiste cada espacio que has ido abriendo en los Estados Unidos. Claro, levantando mi trasero. Porque es que mucha gente piensa, ay no, yo soy espiritual, que yo lo soy. Ah no, es que yo soy buena persona o es que yo me lo, cualquier cosa. Pero nadie, o sea, Dios no te va a llegar a la puerta de tu casa a decirte, mira, aquí están las llaves de tu nueva camioneta. Claro. Porque así no sucede. Tú tienes que, o sea, tú tienes que ponerte a trabajar, a trabajar duro y a dar lo mejor de ti. Porque mucha gente piensa que porque te ganas 30 dólares al mes, como me pasó a mí en mi primer trabajo, o porque me ganaba 900 dólares al mes en mi primer trabajo en Estados Unidos, pues entonces voy a dar un trabajo de 900 dólares. No, yo voy a dar un trabajo de un millón de dólares. Correcto, la milla extra que le llaman. La milla extra y las 800 mil millas. Porque es que no lo tienes a ningún lado. Sí, con los 900 dólares tenías carro y todo eso. ¿Compraste un transportation o cómo fue el cuento del carro? A ver, cuéntame. Yo en un comienzo, en un comienzo vivía muy cerca a la productora de Miguel y compartía apartamento con las dos personas que vinieron conmigo. Ok. Entonces, pero ya después, eso duró unos meses nada más. Después, cada uno se cogió por su lado, uno se fue para Francia, el otro se fue para Colombia y yo comencé a ganar un poco más. Ajá. Comencé a ganar un poco más, pero yo viajaba en bus. ¿Tenías, o cogías el bus? Yo tomaba, yo viajaba en bus hasta que llegó un momento en que yo dije, no, no puede ser, es que gasto una hora en lo que me gastaría 15 minutos de transporte en carro o menos. Y entonces dije, bueno, tengo que buscar un auto y con mucho esfuerzo se lo compré de segunda a un Paisa, que por cierto el carro después me salió mucho más caro de lo que era porque me costó creo que 3 mil dólares y fue a plazos, pero lo que le metí en arreglos. Te dejó tirado también en la calle. Lo que me costó en arreglos no te lo quiero ni decir, hasta que ya pude comprar un carro nuevo. Claro. Pero dando siempre lo máximo y eso es lo que la gente, mucha gente no entiende, la gente no llega, hay muchas personas que llegan por palanca. Claro. Eso es un hecho. Y eso también es válido, son maneras de llegar, pero a veces no valoras tanto como cuando has tenido el esfuerzo y la milla extra. Y digamos que para mí puede haber sido una palanca que una amiga me diga, mira, háblate con esta señora y ve y habla con ella, pero ella no me contrató porque fuera amigo de esta otra persona, me contrató porque le di duro. Tenía méritos. Hay gente que llega por palanca, hay gente que llega por méritos, hay gente que entra usando la palanca y hay gente que simplemente llega muy lejos porque le da la gana. Y entonces estuviste en ese website, empezó a irte como bien allí, escribías y ¿qué pasó después? Pues ese fue el boom de los websites donde se llamaba Erritmo, pero como era el boom, había como un millón de websites de los cuales quebraron 999.990. Y ese sobrevivió. No, ese se murió. Te quedaste sin trabajo. Me quedé sin trabajo, pero fíjate. ¿Por cuánto tiempo? Fue curioso porque yo me quedé sin trabajo, o sea, se acabó, pero yo llegué hasta el último día, cuando ya iban, cuando ya solo quedaban dos personas de las 100 que habían, yo era uno de esos dos que estaba ahí escribiendo. Yo escribía las noticias, las publicábamos, los comentarios de música, era todo de música. Aprendiste muchísimo, fue una gran escuela. Fue una escuela increíble y de repente uno de los que estaba allí me dice, oye, por cierto, están buscando a alguien en una revista que se llama TV Notas. Entonces cuando yo vi esa revista yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, qué agresivos. Sin imaginar que me iba a dedicar a ese tipo de periodismo. Cuando la viste antes de no tener el trabajo, lo cual indica que de pronto tuviste cierta visión allí porque te llegó a ti el nombre de la revista y te llegó el trabajo en la revista. No, yo la había visto. Yo la había visto. Pero cuando me dijeron que era, yo porque yo la había visto en una tienda, sin haberla revisado mucho, cuando me dijeron que era yo me puse a verla y yo dije, uff, qué fuerte, qué fuerte. Yo, ¿cómo voy a hacer esto? Pero bueno, es lo que hay. Claro. Fue lo primero que apareció. No me pagaban buen dinero tampoco, pero fue lo primero que apareció. Pero era una puerta. Era una puerta. Entonces yo comencé a trabajar allí. Al comienzo, mira, la revista tenía una edición en Estados Unidos y una en México. Sí. Las Estados Unidos ya no existen, pero en esa época estaban tratando de montar la revista en Estados Unidos. Y me acuerdo mucho que Matilde Obregón, que era la directora, a quien admiro muchísimo, que hoy todavía hace poco la saludé, Matilde Obregón, que fue la creadora de la revista, ella era muy exigente. Ella no ponía cualquier nota. A pesar de que... O sea, que ella había un trabajo importante a pesar de la manera como tú la veías hacia afuera. Claro, yo lo veía como algo agresivo porque en Colombia... Como un lector la veías. En Colombia no estábamos acostumbrados, o yo creo que hoy es un poco distinto, pero a que una revista se metiera en la vida privada de un artista. Claro. Yo creo que había algunos casos donde se metían, como por ejemplo cuando pasó... Luis Miguel, etcétera. Sobre todo cuando pasaron cosas como muy escandalosas, como por ejemplo, qué sé yo, el divorcio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, del que todo el mundo hablaba, pero no se atrevían a decir lo que realmente había pasado. Claro. O no sé, cuando pasó lo de Abra Cristina Geithner y Miguel Baroni, que fue muy escandaloso para los que no son colombianos, fueron escándalos muy grandes en su época, en Colombia. Pero tanto así como para... o sea, porque toda la revista era de... De chismes y digamos de noticias relacionadas con el entendimiento, pero de manera amarilla. ¿Cuánto duraste ahí? Duré tres años y medio. ¿Y te volviste... hiciste escala allí en el trabajo? Claro, porque yo dije una cosa. Matilde, que era tan exigente, ella no publicaba cualquier cosa. Entonces fíjate, hasta dentro de lo que tú piensas que no es tan interesante, porque yo cuando era niño soñaba con ser García Márquez. Cuando era adolescente quería ser un periodista político y terminé siendo un periodista de espectáculos. Pero donde estés, así estés sirviendo hamburguesas y lo haces lo mejor posible, siempre va a haber espacio para el crecimiento. Entonces yo comencé en TV Notas, fui ascendiendo, lo primero que hice fue porque no me publicaban mis notas, ni las de mis compañeros. Yo decía, pero esta revista aquí en Estados Unidos, ¿cuánto va a durar si no publican nuestras notas? Claro. Pues yo me puse a analizar la revista, a ver, ¿qué es lo que publican? Ah, mira, publican a Maribel Guardia en traje de baño y cómo es que se cuida. Ok, ah, publican que esta le quitó el marido al otro. Entonces yo comencé a pensar, ok, ¿qué historias? O sea, si este es el tipo de historias que les gustan, vamos a hacerlo de una manera profesional. Comencé a buscar en la corte de Miami, que yo en esa época no se usaba mucho, y me di cuenta que había un montón de casos de divorcio, que nadie se conocía, con un montón de detalles súper fuertes. Cosas reales basadas en documentos, basadas en testimonios, basadas en declaraciones, pero que era algo chismoso. Digamos que empezaste a hacer un periodismo investigativo en el entretenimiento. Que es lo mismo que Matilde estaba haciendo también, pero yo a mi modo, cada cual a su modo. Pero yo comencé a hacer eso, y entonces comencé a destacar allí, y me subieron de sueldo, me subieron de puesto. Cambiaste el carro. De periodista a jefe de información. Te mudaste. Cambié el carro, me mudé, compré apartamento. Ay, pero ese trabajo dio como para muchas cosas, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí. Hasta un día que mi jefe, había un ambiente de trabajo muy feo en la revista. Éramos muy pocos, pero había como, no sé, como, yo nunca, en esa época yo pensaba que era que me tenían envidia. Hoy lo veo de otra forma. Hoy lo veo como, como que éramos muy chiquitos y muy inmaduros, y no supimos manejar las cosas que pasaban. Que a mí me hubieran ascendido, que yo siempre me ganaba el bono, por cierto, el bono de rendimiento del mes. Era 500 dólares. El niño así estrella, ¿no? Sí, el nerd. Siempre yo he sido el nerd. Entonces, yo comencé a pensar, yo para esa época yo ya estaba, ya me llamé Luz María Doria de Despierta América, y que ahora, que en esa época estaba en Escándalo TV, y Mara Celeste me invitaron a salir en sus programas. Como hablando de los chismes de la revista. No me pagaban, pero me invitaron. Claro, y era una ventana importante. Y era lo que yo quería hacer, televisión. Entonces, yo siempre pensaba, yo quiero hacer televisión, yo quiero hacer televisión, no quiero hacer esto, no quiero hacer esta revista, estoy cansado aquí en esa revista. En el ambiente de trabajo, estoy cansado, estoy cansado. Y entonces, cuando uno, cuando, hay que tener cuidado con lo que uno piensa, porque uno lo atrae. Claro. Entonces, claro, perdí mi trabajo, me echaron. Me echaron, que fue curioso porque mi jefe dijo, mi jefe dijo, tú no sirves para esto. Me dijo, entonces yo dije, yo no le creí. O sea, yo dije, hay algo más que le hace, o algo de presupuesto, o algo de, que le dijeron algo a él que le hace creer algo negativo de mí. Pero, no, yo sé que sí sirvo para eso. Entonces, yo no le creí, yo seguí trabajando duro. Y en los siguientes dos meses que perdí mi trabajo, conseguí muchas exclusivas. Yo sabía que las revistas las compraban las exclusivas y las compraban a muy buen precio. Digamos que entonces te pusiste a trabajar por tu lado para sobrevivir y conseguía estos reportajes importantes. Exactamente, exactamente. Y también comencé a trabajar en mi parte. Y entonces estuviste fuera de la revista y haciendo esto te llegó una nueva oportunidad. Exacto. En esos dos meses, como yo dije, no puedo quedarme sin nada, no tenía ahorros. Yo me puse a conseguir exclusivas, exclusivas. Y, por una parte, como se vendían por territorio, la persona que hablaba mal de mí a mi jefe, que le hablaba mal de mí a mi jefe, fue el que me dio el teléfono del director de TV y Novelas México, el Chucho Gallegos. Ajá. Mira qué curioso, porque esa era la persona que yo pensaba que me hacía la vida imposible, pero en realidad fue el puente para que yo cambiara de vida. Fue el puente que me hizo darme cuenta que ese no era mi lugar y que yo tenía un mejor lugar en otro sitio, en otra empresa. Entonces, porque él, por una parte, yo estaba desesperado por todos los rumores y muchas cosas tenían que ver con él. Pero eso me hizo tomar la decisión de no querer estar ahí. Claro, te dio fuerza. Y, por otra parte, cuando ya salgo y él me da ese teléfono, pues fue Chucho Gallegos, el periodista en México, el director de TV y Novelas, que me comenzó a comprar reportajes. Y esos mismos reportajes yo se los vendía al director de la revista en Estados Unidos, la de TV Notas, el mismo que me había echado, que decía que yo no serviría para eso. Oh, my goodness. O sea, buenísimo. Entonces, llegó un momento en el cual la revista de TV y Novelas de Estados Unidos se queda sin directora. Sí. Están buscando opciones y Chucho dice, pero este muchacho que se la pasan vendiendo en Menotas, ¿por qué no vamos a entrevistarlo? Y me entrevistó y ahí me quedé, ahí me quedé como director. Como director de TV y Novelas. Y lo demás es historia porque realmente hiciste una carrera increíble en TV y Novelas que te llevó al mundo de la televisión. Y esa entrada al mundo de la televisión, entre ese camino, también pasaste en el 2015 por una situación personal bastante fuerte, que fue un cáncer linfático. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo cambió tu vida? Cambió muchísimo. Sobre todo por tu edad. Eres una persona bastante joven. Pues mira, yo desde que pasó todo esto en TV Notas, que yo te decía que sentía la envidia y todo eso, yo iba por ahí, por Lincoln Road, y alguien me entregó un flyer que decía cabala, clases de cabala. Y yo dije, eso no es lo que hace Madonna. Vamos a ver qué tal. Yo quiero ver qué hace Madonna. Suena muy superficial, pero la verdad es que fue algo sorprendente para mí. Te permitió descubrir un mundo nuevo. Exacto. Entonces, después de tantos años de estudiar cabala, pues lo comienzas a poner en práctica en cosas pequeñas, como, porque, ¿qué dice cabala? Cabala dice, lo primero que dice cabala es, que tienes que, que depende de cómo tú veas la vida. La vida va a ser. Exactamente. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, por ejemplo, tú te puedes poner, eso fue el primer caso que me contaron. Tú llegas de una persona, se metió a estudiar cabala y es espiritual y está ayudando a otros y pierde el trabajo. Y entonces le dice al maestro, pero maestro, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pierdo mi trabajo si estoy siendo espiritual? Y a las dos semanas, dos aviones colapsaron contra esas torres donde él trabajaba. Entonces, estamos hablando, él trabajaba en las torres gemelas. O sea, que si él no hubiera perdido el trabajo, él hubiera perdido la vida. Claro. Entonces, eso es lo que uno, lo mismo que, en algo tan grande como esto, como a mí también me ha pasado, que estoy en la bicicleta, voy, el otro día me pasó, hace un par de años, que iba en la bicicleta, detrás mío iba un amigo, y mi amigo se iba haciendo selfies, yo ya estaba molesto con él, oye, ¿pero qué te pasa? No vamos a llegar a tiempo donde queríamos llegar, se abre el puente del Venetian Cosway, y no podemos pasar. Cuando yo llego a mi casa, molesto, porque no pude hacer todo mi recorrido en bicicleta, en las noticias, un accidente con ciclistas, detrás del puente Venetian. Oh, my God. Entonces, tú tienes que pensar que a veces no te das cuenta que las cosas que te pasan que aparentemente son malas, a lo mejor no tienes una respuesta ahora. Sí. Porque yo no, digamos, si te echan del trabajo y la semana siguiente la torre se derrumba, pues entonces tú ya sabes que te salvó la vida Dios. Claro. Pero a veces son cosas que no son inmediatas. Entonces, yo comencé a poner en práctica eso que aprendí en Kabbalah en todos los campos de mi vida, sabiendo que si Dios quiere lo mejor para mí, ese es el concepto de certeza, porque es muy fácil ver a Dios cuando todo sale muy bien. Ay, no, Aleiso vendió tantos libros. Ay, gracias Dios, pues qué maravilla. O no, es que en mi, no sé, me compré tal carro, imagínate. No, pues qué maravilla, el carro último modelo. Pues cuando todo sale bien, es muy fácil encontrar a Dios. El verdadero reto, la salida de emergencia, es encontrar a Dios cuando las cosas no parecen tan buenas. Correcto. Entonces, si a mí me trae un cáncer, en ese momento me lo trajo, yo dije, qué bendición hay detrás de eso, porque si yo tengo certeza, si yo he aprendido que la certeza es que Dios quiere lo mejor para mí, lo tengo que poner en práctica mucho más ahora que en cualquier otra situación. ¿Cuánto tiempo duraste con ese proceso de cáncer? Eso duró aproximadamente, a ver, yo todavía estoy en remisión, yo todavía sigo yendo, pero ese proceso de quimioterapia duró, duró seis meses. ¿Qué fue lo más duro de ese proceso para ti? Lo más duro fue cuando tenía la incertidumbre de saber qué era. O sea, yo... ¿Cómo se presentó todo ese síntoma? Yo estaba en el centro de cabala, cuando me encontré con mi doctor, que también iba al centro de cabala, y yo tenía una bolita, una bolita en el cuello que yo se la mostré, y le dije, mira, mira esta bolita que tengo, es una bolita pues rara. Entonces él me dijo, tienes que hacerte un CAT scan. ¿El examen? Me dijo que tomó un... Me dio una cita en su consultorio, me dijo, tienes que hacer esto. Pero yo por descuidado y negligente, dejé pasar el tiempo, no me hice los exámenes, y cuando llegó el... Cuando vuelvo a ver a mi doctor en el centro de cabala, le digo, ¿qué crees? Tengo dos bolitas. Y él me dijo, ah sí, tú sabes que hay gente que se ha muerto de eso. Aquí, en este centro de cabala, hay un maestro que murió de eso, me dijo. Entonces yo dije, ahí como que me... Se me cayó todo, ¿no? Fue tu alarma. Fue mi alarma, fui, lo hice, y cuando ya... Me acuerdo mucho que eso fue... Eso fue... Ese fue el día más difícil. Era el 2015, si no estoy mal, era el 27 de abril, Premios Billboard de la Música Latina, estamos debajo de una carpa... Vestidos bien divinos. Vestidos bien divinos. Va a pasar la limusina por nosotros para llevarnos a la puerta por donde uno entraba, la alfombra roja, y de repente me llama mi doctor y me dice, pues no solo tienes bolitas en el cuello, sino que tienes bolitas en el pecho, y tienes bolitas... O sea, tienes que irte a hacer una biopsia. Y yo esa noche, yo en negación, traté de no pensar en eso, me acuerdo mucho que estaba al lado de mi compañera Carolina Sandoval, y yo sabía que ella había tenido algo con la tiroides, entonces yo me volteé y le dijo, oye, cuando te dió la tiroides, ¿cómo fue tal? Ella ya en ese momento se dio cuenta. Que estabas en una situación. Pero no me dijo nada. Yo sé que es lo mío. Entonces, esa noche yo no dormí, lloré, me desperté, fui a la oficina, yo tenía mi cita con el que me iba a hacer la biopsia una semana después, y yo le dije a mi jefa de ese entonces, mira, yo quiero ir a hacerme la biopsia ya, quiero ir donde el doctor ya, y me fui a donde el doctor de una vez sin cita, y comencé a llorar delante de su mamá, que era la secretaria. Y le dije, por favor, dile, por favor, que me tienda. Y yo ya había llorado con mi mamá por teléfono. O sea, tú ya lo dabas prácticamente por hecho, toda la situación. Pues era, ya sabía que no era algo normal. No es normal tener ganglios inflamados en el pecho y en el cuello, y sobre todo de ese tamaño que estaban. Claro. Entonces, yo tenía incertidumbre. Ese fue el momento duro. Porque ya que me desahogué, y eso es muy importante, cuando te pasa algo negativo, te tienes que desahogar. No lo puedes guardar. Porque hay personas que simplemente ignoran y no dicen nada más. No hay que guardarlo debajo del tapete, porque eso es como cuando vas al baño. Tú no vas a dejar de ir al baño porque simplemente no quieres ensuciar. No, porque te tienes que liberar de toxinas. Claro, indudablemente. Entonces, igualmente me pasó, yo me desahogué. Eso fue la parte dura y ya después la parte fácil fue todo lo demás. Porque... ¿Cómo es tu vida hoy después de todo eso? Pues mira, yo... De haber salido, porque lograste salir adelante. Yo primero que todo valoro la vida mucho más que antes. Cada vez que me despierto, lo primero que hago es una oración que aprendí en Kabbalah, en hebreo, que dice... Que es una frase que significa gracias Dios por haberme devuelto el alma al cuerpo. Me encanta. Comencé a respirar, a agradecer por el aire que respiro. Comencé a agradecer por cada día de vida y sobre todo comencé a encontrar una bendición oculta detrás de eso. La bendición que yo... Porque cuando yo me enteré del cáncer, mi maestro me dijo no le digas a nadie porque se van a preocupar por ti. Y yo dije ¿y qué tal si yo lo cuento y utilizo la plataforma que yo tengo en televisión para contarle a la gente que esto se puede vivir con mente positiva y con certeza? Y que con certeza y mente positiva se puede superar cualquier cosa. Entonces mi maestro me dijo ok, si va a ser así, hazlo. Tuve que... Me costó mucho trabajo que muchas personas que son muy cercanas a mí no dejaran de llorar pero lo logré y pues hice... Todas mis quimioterapias fueron videograbadas y en todas estamos felices. Y has cambiado la vida de muchas personas con ese mensaje en todas tus redes sociales y contándolo en los programas donde te han invitado a entrevistas porque realmente eres un personaje periodista de entretenimiento bien conocido hoy en día en los Estados Unidos. Muchas gracias. Y eso cuando se escucha decir esas palabras ¿qué se siente? Que alguien como digamos una persona yo normal que te está entrevistando te diga eso y que mires hacia atrás y te des cuenta todo el camino recorrido. Yo digo que todo lo que pasó valió la pena cada vez que alguien simplemente cuando una persona y puede ser tú o puede ser una persona que no conozco y que me escribe un mensaje diciéndome Juanma ¿no sabes lo mal que me sentía hoy? Vi un video tuyo y cambió y cambió completamente mi día y entonces si yo puedo hacer eso con una persona o con diez o con más claro eso a mí me llena de felicidad creo que es lo más valioso que puedo lograr en mi vida y si hoy te tocara en una entrevista darle un un mensaje digamos estás entrevistando a Belinda y con esos mensajes motivadores ¿qué le dirías a ella hoy? por ejemplo son tres personas que te voy a poner a decirme eso ¿qué le dirías? a Belinda un mensaje espiritual para Belinda no bueno es que que difícil me creo que la pregunta nunca la había pensado no yo siempre pienso que no importa sea lo que sea siempre lo que pasa es para mejor tú tienes que saber que lo que acaba de pasar te enseñó entonces lo importante es que lo que te acaba de pasar de verdad te deje unas enseñanzas que te que te sean prácticas para el resto de tu vida ok y a una Chiquis Rivera por ejemplo ¿qué le dirías? mira yo a Chiquis la admiro mucho yo creo que Chiquis es una mujer que sabe salir adelante que 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 ¿le enseñarías la frase de de Kabbala que que me dijiste ahorita? la de la de devuélveme la que gracias por devolverme sí claro que sí esa y muchas más esa y muchas más yo creo que Chiquis al contrario yo creo que ella tiene algo que ella siempre no importa lo que pase siempre tiene una sonrisa se sobrepone y eso me parece muy bien entonces más que darle un consejo a ella yo creo que ella tiene que darle consejos a muchos y a una Yuri por ejemplo que es tan espiritual ¿qué le dirías? con tu mensaje motivador de certeza no mira yo creo que Yuri la tuviera frente a ti Yuri yo creo que bueno Yuri es una mujer que cambió muchísimo su vida también ella era una mujer que tenía una vida muy agitada y que y que con el tiempo gracias a que encontró a Dios pues encontró la paz y encontró un un matrimonio y una familia nada yo no tengo nada que aconsejarle yo es que no es un consejo es una frase es una frase qué bueno qué bueno que encontraste el camino de la luz exacto qué bueno porque eso es una cosa muy importante tú puedes estar en un lugar el más oscuro del mundo pero si se enciende una pequeña luz una pequeña luz si se entra un pequeño rayito de luz por algún lado ya la oscuridad no existe y yo he estado entrevistando aquí casi para cerrar a muchos personajes que querían ser cantantes pero que llegaron acá y les tocó trabajar en un supermercado etcétera tú siempre quisiste ser un periodista o tenías algo que querías hacer que no llegaste a hacer y que de repente ahora en un plan B pudieras cuando yo me decidí de niño que quería ser periodista siempre quiso ser periodista y lo eres lo soy no soy periodista político como me lo imaginé pero hago otro tipo de periodismo que me encanta y que lo disfruto mucho y que a la gente le fascina como lo haces además pues mira yo tengo una jarrita del Only Good Vibes ok y aquí vas a sacar uno de estos papelitos lo vas a leer en inglés para que practiques inglés en el micrófono y después lo traduces y me dices y me dices que te salió es una sola aquí agarra un momento otra vez otra vez ay Dios parece como cuando uno va a las fiestas de los sí ese es ahí hay uno aquí hay uno ok vamos a ver ok para lo que vale pues nunca es tarde para salir simplemente dame una llamada y hagámoslo creo que es una frase muy sabia claro que sí claro que sí te llega en un momento interesante me llega me llega sí sí porque yo estoy en un momento en el cual estoy pensando en muchas cosas diferentes y a veces uno qué cosas diferentes estás pensando en cuál es el futuro de mi carrera en qué proyecto debo tomar o hacia dónde me doy a inclinar a quién una reinvención sí entonces que lo importante lo importante es 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 lo que dice aquí nunca es tarde para salir nunca es tarde para salir para levantarse y hacer algo y si no sabes cómo dame una llamada y hagámoslo exacto y si no tienes una persona a quien llamar bueno llama a una persona que admires y si no tienes una persona a quien llamar pues a lo mejor lo más interesante puede ser pedirle a Dios pedirle a Dios llamar a Dios y decirle ayúdame a hacerlo qué cosa ayúdame a pensar qué es lo que tengo que hacer exacto y yo te complementaría eso con regresa a lo básico a lo que tú querías hacer cuando tenías 16 años y buscaste una salida de emergencia porque de pronto por allí puede estar la respuesta de esa pasión de ese hobby que tal vez de pronto se puede convertir en una manera de reinvención de cambio o de un buen trabajo así que yo estoy súper complacida de que me hayas acompañado en salida de emergencia deseo más éxitos para ti porque ya los tienes y has logrado hacer el digamos no solo el sueño americano sino la realización americana que es lo más importante muchas gracias estoy feliz que ella está acá feliz de estar aquí y te deseo mil gracias éxitos y a ustedes los espero en un próximo salida de emergencia gracias por estar